Esto pasó en Radio Noticias. Mirá, la información económica dice que está creciendo la preocupación en el gobierno por los efectos económicos de la pandemia. Básicamente el cierre. Todos sabemos, a ver, Xbox Populi en la costa, que es casi inminente volver a la fase 2. No sé si es verdad, si es cierto, si no es cierto, etc. A mí me lo dijo un parquero y antes me lo había dicho otro trabajador acá de la zona. Es lo que se dice. El problema son las restricciones a la circulación, el impacto que va a tener eso en la economía. Vos viste, están evaluando controles nocturnos para evitar fiestas clandestinas, bla, bla, bla. El problema es cómo impacta eso en la actividad económica. En los últimos indicadores hay algo que saca el INDEC, que se dice Estimador Mensual de la Actividad Económica, EMAE. Es muy famoso, conocido por todos los economistas, el EMAE. ¿Qué te está diciendo el EMAE? Son encuestas que hacen empresas, ¿no? ¿Qué te está diciendo? Que se amesetó el crecimiento. Vos venías de octubre, noviembre, diciembre, con una curva de aumento en la producción. Nada despampanante, pero relativamente sólido y consistente. Hoy ya tenés un 20% de aumento en las empresas de gente que no va a trabajar de ausentismo por cuestiones sanitarias, por el COVID. Ya tenés situaciones como Toyota, que lo comentamos aquí, McDonald's, Masaline. Hay sectores de la construcción, de la producción de insumos para la construcción. Básicamente cemento lo tenemos relativamente cerca, aquí nosotros, las grandes compañías cementeras. También con problemas de ausentismo laboral por cuestiones sanitarias. Suma esto a las nuevas restricciones que puedes llegar a haber y te vas a encontrar un panorama y complicado, muy complicado, en niveles de actividad. ¿Qué implica esto? Además, niveles de actividad, menor recaudación económica. Con un agravante, Carlos, no hay, en el presupuesto 2021, no hay ni un centavo adicional para la segunda ola de COVID. A ver, todo el mundo sabía que iba a venir. Había pasado antes en Europa. España va por la cuarta ola, Italia por la tercera, la que fuera o fuese. Ahora, era inevitable una segunda ola. Sin embargo, aquí, en el presupuesto 2021, no se previó. A ver, tampoco es para cortarse las venas, ¿por qué? Porque el dinero es fungible. Sacás plata de una partida que no vas a usar o, bueno, o no haces eso y la dedicás, digamos, a la pelea contra el COVID. Pero hay otro agravante más de todo esto, y es la suspensión de las medidas realmente positivas, eficaces y eficientes, como fueron el IFE, el ingreso familiar de emergencia, y el ATP, que era la asistencia a las empresas. Eso se anuló, se derogó, no existe más. No hay más plata para la gente y no hay más plata para las empresas. Apenas queda el repro, que es para algún tipo de empresa, no para todas. Son 18 mil pesos por empleado. Se van a considerar aquellos sectores más perjudicados, turismo, gastronomía, etc. Para decidir, bueno, yo te doy a vos 18 mil pesos por tus 5, 7, 10 empleados que tengas durante un plazo determinado. Tanto es así. En el primer trimestre del año, enero, febrero, marzo, ¿sabés qué fue lo que más cayó en el gasto público? No tengo la menor idea. El gasto social. El gasto social cayó 6,5%. A ver. Cuando hablas de gasto social, para el público común, digo, cuando hablas de gasto social, hablas de la asistencia directa a los sectores más desprotegidos. Exactamente. Es la ayuda que le da el Estado a los sectores más vulnerables. Estamos hablando del Estado Nacional. Digo, esto es el Estado Nacional. Esto es en medio de lo que estamos viviendo, en medio de la... Nuevamente, si esto pasa, la actividad, la reactivación que uno ve en la construcción, por ejemplo, por acá. Acá en la zona, lo ves en las obras que están haciendo, etc. Y eso se va a caer. Digo, a mí lo que me preocupa de todo esto es el concepto. ¿No? Es el concepto. Puedes decir, hermano, estamos en medio de una pandemia dramática. No hay vacunas, o hay muy poca vacuna. Estamos esperando, pero esto como... Vamos a seguir esperando, me parece, por mucho tiempo. La gente tiene que salir a trabajar porque la inflación es implacable. Sube todo. Te aviso algo. El sábado aumenta un 30% el GNC. La buena, la buena, digo, una buena para que si no me... Si no empiezan a tocar el timbrecito. Se prorrogó por tres meses el acuerdo por los precios económicos para la carne. Que aquí en la costa es casi imposible de encontrar. ¿Por qué? Porque es un cupo que... Uuuh, porque te dicen, eh, tres meses, ¿no? Estos productos. Es el 3% de la producción y del consumo. Tres. ¿A quién beneficia sobre todo? A Lamba. A esa zona que no existe geográfica ni políticamente, pero sí existe desde el punto de vista económico. Somos Radio Noticias.